Hola que tal, pues les traigo el unboxing de este violín Schellini, Amadeus Schellini Ok pues vamos a abrirlo, tenemos el instrumento muy bonito, viene con su arco, el arco cuando lo tensas no queda tan doblado, es un muy buen instrumento para los que van a iniciar en esta onda del violín, está chido, trae su arco con tensor y cuando lo tensas no queda tan recto, queda un poquito choquito, trae su brea, para que ustedes lo chequen, para que lo pongan aquí a su arco y lo pongan a funcionar de volada, el violín es de madera, el terminado es, este, le llaman vintage, pues es de madera, no es una madera si que digas muy fina pero está, está bien, para iniciar pues, lo estoy tocando porque lo traí en la cajuela y creo que se calentó un poquito pero, el otro es sombrera, está chido, este me costó alrededor de 100 dólares, 100 dólares, ahí en la, la esta, la, la operación a su moneda local, más o menos cuesta 100 dólares, pues si quieren, aquí trae su arco y este es un protector, solamente es una hoja para proteger, es para el, es para el, mentón y es un violín 4 cuartos, Amadeus Schellini, viene bien equipado, trae su estuche, cuesta alrededor de 100 dólares, más o menos y está bien ya después que lo afine y que lo tenga así bien chido, ahí les mando un video, cuídense mucho, suscríbanse al canal